No solo temores, también va a haber tensiones, porque las comisiones tienen una particularidad, y es que se trata de compañeras y compañeros de trabajo, que conocemos más o menos cercanamente, puede ser nuestra compañera del escritorio de al lado, puede ser la compañera del departamento de otra sucursal, si la empresa tiene varias, pero son al fin y al cabo compañeras y compañeros de trabajo, lo que mueve también más a tratar de ser, llevar todo muy cuidadosamente y seguir muy paso a paso lo que señala el protocolo, pero yo lo que solemos ver en la práctica es que el protocolo no da respuestas a muchísimas de las cosas en concreto, o sea, no es una guía de procedimiento ABC, el protocolo suele poner los procedimientos generales, pero por ejemplo en alguna empresa el comité era par, quedaban empatados, y decían esto no está contemplado, ¿qué hacemos en caso de empate? Y sobre la marcha entonces tienen que empezar a ver cómo resolvemos esto que no lo habíamos contemplado, porque claro, el protocolo muchas veces se hace antes, se hace siguiendo unas pautas, y no se ponen en la situación concreta de, bueno, y si tenemos este caso, ¿qué vamos a hacer? Hay alguna empresa ya que nos ha llamado que ha empezado a hacer su protocolo y no tienen caso todavía, pero han dicho vamos a ver todas las situaciones, pongan casos concretos y a ver cómo actuamos, y ahí han empezado a encontrar los huecos de los procedimientos en los protocolos. Una comisión que es impar, ahí no hay problema en que queden empatados, pero sin embargo la minoría, por ejemplo, quiere una asistencia técnica, porque creen que no tienen los elementos suficientes, pero la mayoría no. ¿Qué hacen allí? Pues gana la mayoría de que no tengan una asistencia técnica, y no la tienen hasta el año siguiente, que ya la cosa se les está escapando de las manos, y también plantean, bueno, pues tenemos que plantearnos a lo mejor que no tiene que ser, algunos aspectos no tienen que ser mayoría-minoría, si tenemos que ver si realmente estamos en capacidad de poder dar una respuesta ágil, como nos plantea el protocolo. También hay otra tensión, que es que tras el conocimiento y la gestión de una situación de acoso, el que sea que se haya planteado, se tendrán que reparar los daños en la entidad. Y también allí la comisión tiene que tener elementos sobre la reparación, sobre cómo abordar, porque el acoso afecta a una persona o varias en directo, pero también daña un clima laboral. Y a mí me parece que eso es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, no sólo reparar una víctima o unas víctimas, sino reparar todo el daño que se pueda haber hecho. Y por eso yo creo que no se debe olvidar que un papel importante, que no siempre aparece en los protocolos, y que a mí me parece que es de lo más importante que tiene que hacer una comisión, es de ayudar a la reparación tanto de las víctimas como del equipo de trabajo involucrado, como del ambiente laboral en general, dependiendo en dónde se haya dado, si el departamento está muy acotado, si ha influido en el resto de la empresa. Bueno, esto ya depende del tipo de empresa, del número, de las condiciones y demás. Pues una empresa que tiene sucursales en toda la comunidad, por ejemplo, en verdad, ni qué hacemos, porque esto se conoce en una sucursal, pero no se conoce en todas. ¿Cómo debemos actuar? ¿La reparación qué es? Bueno, pues igual tenemos que reparar lo que se ha hecho en esa determinada oficina, pero el ambiente general, el ambiente laboral en general, tiene que empezar a actuar mucho en la prevención.